Parte del vikingo, la novela fue escrita en la forma cronológica que tiene, es decir que escribí la parte del vikingo sin saber hacia dónde iba, nada más escribí, traté de meterme en un personaje que fuera muy distinto a los que había tratado, un torturador, un policía malo, pero que al mismo tiempo está enfermo, al mismo tiempo tiene toda una serie de crisis por la edad, porque cree que lo van a correr del trabajo, y entonces mi idea fundamental fue contar, como no lo podía contar en primera persona, lo conté en tercera persona, pero es una tercera persona muy cerca de él, es casi como una cámara que va viendo lo que él ve y que va viendo su alma, terminé la parte del vikingo y no sabía yo qué seguía, luego pasaron unos meses y escribí la parte de María Elena, porque María Elena y el vikingo ya habían aparecido en una novela mía, que no está traducida al francés, que se llama Tirana Memoria, ellos eran unos personajes muy secundarios ahí, y entonces ahí los desarrollé a ellos dos, y luego me bloqueé, pasé como seis meses o un año que la novela no avanzaba, y de pronto se desató, y entonces ya apareció Belka, José Lito, y comenzó toda la, y la gorda Rita también, son otros personajes que van, entonces la novela fue escrita como, sin un plan original al principio, fue como una intuición, como un tanteo, en El Salvador, la guerra civil sirvió para cambiar el sistema político, y al cambiar el sistema político, permitió, fundamentalmente sacar al ejército de la vida política, porque el ejército había gobernado el país por 60 años, entonces lo que hubo fue un cambio de estructura política, se pasó de un régimen militar, a un periodo de guerra civil, y luego a una democracia, ahora bien, el cambio de régimen político, no necesariamente significa el cambio de mentalidad, los cambios culturales, son más profundos, requieren más inversión, más tiempo, entonces en El Salvador, lo que cambió fue el régimen político, pero no cambió la pobreza, no cambió la exclusión, no cambió la mentalidad hacia la vida, lo que sí cambió fue cómo se gobernaba el país, es decir, el ejército está fuera de la vida política, la guerrilla se convierte en partido político, y ahora es gobierno, pero hay ahora una, y ya no se mata por razones políticas, solo se mata por razones criminales, pero siempre se mata mucho, no hay un cambio de mentalidad en cuanto al crimen, la violencia es muy alta, El Salvador es un país de muy pocos lectores, muy poca gente lee libros en El Salvador, en términos globales de la población, entonces la literatura no cumple un papel importante, en ese sentido, un escritor no puede tener expectativas de que sus libros van a cambiar algo, yo no me considero un escritor en el sentido comprometido, porque yo no tengo compromiso con nadie, y solo escribo cosas que me apetecen a mí, un escritor comprometido es aquel que escribe a partir de su concepto de la verdad histórica, o de la bondad histórica de ciertas fuerzas políticas, de su idea del bien, de la moral, de la verdad, yo no escribo así, yo escribo solo cosas que me molestan a mí, y que se convierten en novelas, pero es muy personal, es como una liberación muy personal la que se da para mí en eso, ahora bien, si esos libros tienen consecuencias sociales y políticas, eso viene después.